qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de Siempre y Cosecha quiero mostrarles cómo nos han dejado aquí las hormigas cortadoras de esta planta de mango después de realizarle una poda vean la cantidad de brotes que tuvo pero si nosotros seguimos viendo cómo está todo esto cómo está cada rama que nosotros hemos podado y que todos los brotes ya estaban creciendo sin embargo vean las hormigas cómo lo han dejado no han dejado ni una sola rama sin que lo hayan cortado vean sin ninguna hoja y esto lo hacen porque las hojas estaban totalmente tiernas y aquí es donde hay un problema bastante grande debido a que si nosotros no hacemos algo en este momento nuestra planta puede comenzar a morir como es el caso de esta de este brote vean cómo comienza a morirse sin embargo esto no quiere decir que se vaya a morir del todo pero por esa razón debemos hacer algo en este momento y les voy a seguir demostrando cómo sucede cuáles son los brotes y cómo lo dejan estas hormigas se puede llegar a morir se puede llegar a secar debido a que cuando estas plantas o estos brotes quieren comenzar a echar esos brotes tan pequeñitos como ven aquí de nuevo vienen estas hormigas cortadoras y lo vuelven a cortar entonces por esta razón ahorita vamos a echarle esta protección a nuestra planta como es el caso que tenemos de este típico y aquí lo vemos cómo están brotados de nuevo vemos todos los nuevos brotes como siguen creciendo sin embargo aquí ustedes ven que hay algunas que no tiene brotes como ven como les decía estos son los efectos que dejan las hormigas puntas de ramas que se han secado sin embargo como ya está recuperado completamente esto debido a que cuando nosotros vemos esto en nuestras plantas siempre debemos ponerle esta protección y lo hacemos con cal para tratar de proteger nuestra planta y que los nuevos brotes vuelvan a ser muy buenos y que estas hormigas no vuelvan a subir entonces aquí tenemos que están esta planta como es explicado aquí pasan aquí es donde pasan las hormigas cortadoras de noche debido a que estas hormigas trabajan de noche entonces aquí donde nosotros ahorita vamos a echarle esta esta cala nuestra planta de mango para evitar de que esto se pueda de nuevo volver a subir y aparte como les digo esto ustedes ven que cae hacia el suelo no nos afectarán nada debido a que esto nos sirve como calcio para la planta entonces de esta manera lo tenemos que dejar dejamos pintado y verán que este será uno de los mejores resultados que vamos a ver estos brotes que van de nuevo estos que quieren volver a seponear ahorita comenzará a crecer de una manera exagerada a pesar de todo esto no nos ha afectado demasiado pero si lo dejamos sin proteger nuestra planta si nos puede se nos puede morir solamente amigos hasta un próximo vídeo